Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción Hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a probar un nuevo hack, un nuevo bug que nos asegura tener diamantes totalmente gratis Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Una de las preguntas que me suelen hacer en mi canal es ¿Cómo puedo jugar contigo Kevin? Y la respuesta es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram que está acá abajo en la descripción Y enviarme un mensaje pasándome tu ID y tu nombre de Free Fire en si, es lo mismo pero pues tu pásamelo Y claramente pues sígueme en Instagram para que yo te pueda agregar a la lista de mis amigos en Free Fire Y dirás que ventajas tienes de tenerme en mi lista de amigos Bueno pues si quieres grabar conmigo, quieres estar en un directo, quieres jugar conmigo un solo versus duo o lo que sea Pues podemos hacerlo ya que me tendrás en esta lista Y pues ahora si sin más que decir que a través del video Ok, como sabrán yo hago este tipo de videos para comprobar si los hacks que pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en lo que sea Realmente funcionan Así que mi única intención de traerles estos videos es desmentir si es que realmente funcionan o que no funcionan Así que vamos a probar un hack más Para empezar a hacer este hack es realmente sencillo Lo único que tenemos que hacer primeramente es irnos a la tienda de Free Fire Una vez que estemos aquí en la tienda de Free Fire nos teníamos que ir a cualquier lado La verdad no importa donde estemos En este caso yo voy a meter aquí en esta parte y teníamos que dar clics a lo loco O sea yo así es como lo vi en el video este No voy a decir de quien es, no voy a decir donde lo encontré Pero teníamos que hacer lo siguiente Teníamos que dar clics a lo loco Así como lo están viendo ahorita mismo pues teníamos que dar clics así literalmente Y dirás cuánto tiempo Kevin, en si no haría un tiempo determinado Pero yo creo que con estos clics que estamos dando ahorita en estos momentos es suficiente Una vez que hayamos dado estos clics nos teníamos que ir a la parte del chat En este caso nos teníamos que ir a Tim Si lo tienen en otro idioma pues puede ser Squad Así que una vez que ya estamos aquí teníamos que abrir el chat ¿Para qué? Para pegar el siguiente comando De hecho este tipo decía que el comando debería de ser copiado Que no lo escribas, que no pongas ahí tú las letras Sino que debería de ser copiado De hecho este comando yo te lo estaré dejando acá abajo en la descripción Para que tú solo le des un clic al link que te voy a dejar Y directamente lo vayas a copiar Directamente lo vayas a copiar Así que pueden ver que este es el comando La verdad yo ya lo tenía copiado como les mencioné Este tipo decía que debería de ser copiado Una vez que estemos aquí En los paréntesis deberíamos de pegar lo que es nuestro ID O nuestro mensaje En este caso pues yo voy a poner el mío Que es de la siguiente manera Pueden ver que el comando es sencillo y fácil de hacer Solo dice Diamonds Free Entre paréntesis nuestro ID Y punto Infinix Que en este caso pues es infinito Yo creo que es lo que se da a entender este comando Como les digo yo no lo escribí Sino que solo lo fui a copiar y ya está Así que una vez que estemos aquí Como sabrán tendríamos que enviar este comando Pero pues al final nunca se va a enviar Igualmente deberíamos estar dando clics A lo loco No sé realmente para qué Pero después de esto Una vez que ya hemos hecho este paso que hicimos Deberíamos de esperar algunos minutos Así que lo que voy a hacer Es meterme a una partida de Free Fire Y cuando terminemos esta partida Veremos si es que realmente funcionó este hack De hecho si te está gustando este video Te recomiendo al 100% que te suscribas Y me dejes un buen like Para que siga trayendo este tipo de contenido Ya que veo que tiene bastante apoyo Y que realmente a ustedes les gusta Me metí a este nuevo modo de juego La verdad es la primera vez O la segunda vez que voy a jugarlo Así que pues téngame paciencia Si no sé muy bien de qué trata Solo sé que hay que recolectar calabazas Algo así Es que ni siquiera sé hablar Ay no Vamos a ver si nos vamos Es que no sé con quién me tocó La neta A ver si hablan estos vatos Y pues así ya tenemos Una mejor comunicación Estos vatos A la bestia Que miren Es que mis compañeros No estén organizados Normal que no estén organizados Y no sé ni con quién Me metí a jugar ¿Por qué caemos acá? ¿Aquí qué hay? Ay no, no, no ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Brother Aquí no hay nada Se me hace que voy a ir para allá Porque la zona Está hacia atrás Y pues Pues puedo quedar ahí muerto La neta Así que Vamos a buscar un poco de loot Vamos a buscar algunas armas Que nos puedan ayudar En estos momentos Porque no tengo nada Solo tengo dos granadas Que a ver Con dos granadas No es como que pueda ser mucho A mi derecha Hay un vato Tengo miedo de que me vea Y luego me les digo No entiendo muy bien De qué va este modo de juego Pero vamos a Buscar un arma Y yo creo que es como Lo normal, ¿no? Matar a los demás Y recolectar cosas Así que El vato que estaba acá atrás Vamos a ver si sigue ahí Para que lo matemos Porque No sé Mirá acá está Por qué Ay, what the fuck man Ahí está, ya está Ok, mira Me bajé a uno Hay otro por allá, ¿no? No me vayas a robar la kill Guarro No me vayas a robar la kill Así que Yo creo que Esta parte de aquí No está looteada Voy a ir a revisar Si está looteada Pues para Para que nos vayamos Si está looteada Es que no sé Ni qué estoy diciendo La neta Tengo dos armas iguales La neta No me sirve Que tengan Tener dos armas iguales Esta arma La Esta es la que La que me puedo lanzar ¿No? A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ey, ey ¿Cómo, cómo jala esta arma? Ay, no Que ya tumbaron a mi compita No recuerdo cómo funcionaba esta arma Ah, sí, así funciona Ah, no Pues está chida Ok, a ver En esos momentos Ya llevo tres kills La neta No sé ni cómo las llevo Pero pues Ahí están las kills Vamos a agarrar este Este loot que está acá A ver La partida Ya terminó A lo mejor No puse la partida Porque me estuvo dando problemas Al grabarla Pero pueden ver que Pues Me hice cuatro kills Creo que fui De los más altos De mi equipo Bueno En sí Eso no importa Pero como les digo Les pido una disculpa Ya que no se grabó bien esta partida Así que vamos a revisar Ahora si ya tenemos Estos diamantes Con este bug Que aplicamos Hace algunos minutos Como les dije Teníamos que esperar algún tiempo De hecho ya esperamos Lo que es esta partida Espero y ya esperando este tiempo Nos entreguen Los que son estos diamantes Y si no pues Ustedes pueden esperar Un tiempo más O pueden probarlo Pero pueden ver que Tenemos los mismos diamantes Con los que empezamos Tenemos nueve diamantes No aumentaron No disminuyeron Como les menciono Ustedes pruébenlo En lo personal A mi no me funcionó Como están viendo En estos momentos en pantalla Pero aplíquenlo Tal cual yo les mencioné Hace rato Así que hasta aquí Iremos dejando este video A lo mejor hice algo mal No esperé mucho tiempo No reinicié el free fire A lo mejor hice algo mal Así que hasta acá Iremos dejando este video Espero que realmente Les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!